Durante su infancia, Bark Vikernes escuchaba la música popular de su entorno, ABBA, los Bee Gees. Sin embargo, también desarrolló un gusto especial por Tchaikovsky, del cual podría sentirse orgulloso más tarde. A los 12 años, un amigo lo introdujo en dos mundos que se convertirían en algunas de sus más grandes pasiones, la música electrónica underground y, sobre todo, los juegos de rol. Estos juegos causaron tal impacto en Bark, que en 2024 afirmó que su experiencia jugándolos fue traducida en las letras y la música de Bursum. Cuando todo lo demás era una mierda en mi vida, todavía tenía una buena vida porque tenía amigos con los que jugar juegos de rol. A partir de 1985, pasé mucho tiempo creando aventuras, dibujando mapas, creando personajes, jugando, planeando sesiones de juego y leyendo libros sobre RPG. A veces me saltaba clases de la escuela para hacer esto. A los 13, gracias a sus amigos, Viquernes comenzó a escuchar a Iron Maiden, Creator, Destruction y Bathory. Estas influencias lo llevaron, aunque no de una manera muy alentadora, a iniciarse en la guitarra a los 14 años. Nunca fui el tipo de guitarrista que intentaría impresionar a las chicas. Tampoco tocaba porque tuviera planes a largo plazo para el futuro, o quisiera convertirme en una estrella de rock. Tampoco lo veía como una fuente potencial de ingresos. La verdad, es que empecé a tocar porque no había nada mejor que hacer. Eso que acabamos de escuchar es la primera composición creada por Vark en toda su carrera, grabada en una cinta amateur por su banda Urukai. Viquernes ha mencionado. Antes de 1991, Burso era una banda de thrash metal llamada Urukai. En 1988 u 89, Vark formó esta, su primera banda, junto a dos amigos a la que inicialmente llamaron Kalashnikov, en honor al rifle favorito de Viquernes en el juego de rol, Twilight 2000. Sin embargo, como también eran grandes fanáticos del juego de rol del Señor de los Anillos titulado Middle Earth Role Playing, nombraron una de sus canciones Urukai, en referencia a los altos orcos de Sauron en la saga de Tolkien. Pronto decidieron cambiar el nombre del proyecto entero al de dicha canción. De esta manera, Vark comenzó a trazar el concepto de lo que más tarde se convertiría en Bursum, a partir de su devoción por el Señor de los Anillos. Prácticamente veía a los hobbits como niños o simplemente seres aburridos. Los enanos me recordaban a los codiciosos cerdos capitalistas y también eran bastante aburridos. Los elfos eran fascinantes, hermosos y sobre todo su inmortalidad y su cercanía a la naturaleza. Eran geniales, pero eran algo aburridos y luchaban en el lado equivocado. En cambio, sentí una atracción natural por Sauron el Señor Oscuro, quien le dio al mundo aventuras, adversidades y desafíos en primer lugar. Su Ojo Único, el Anillo Único y la Torre de Barad-dûr son atributos similares a los de Odín. Su Surukai y Ologai eran como berserkers vikingos. Me podía identificar fácilmente con las furias de las fuerzas oscuras y disfrutaba mucho de su existencia, porque estaban haciendo que un mundo aburrido y pacífico fuera peligroso y emocionante. Varga estaba convencido de que la lengua negra utilizada por estas razas Había sido creada por Tolkien basándose en la antigua lengua germánica del norte, usada por los vikingos paganos, antepasados de Vikernes, a quienes él siempre ha adorado. Aunque sabía que apoyar el lado de Sauron, el villano del Señor de los Anillos significaba estar del lado de los perdedores, esto reflejaba uno de los pilares más profundos de su psique y filosofía de vida. No me importó apoyar a la parte perdedora. Siempre he creído en hacer lo correcto, sin importar las consecuencias, y si estaba luchando por una causa perdida, no importaba. Prefiero morir luchando por lo que creo que vivir por cualquier otra cosa. Cabe mencionar que, como ya la mayoría de los que estamos aquí sabemos, Varg tiene un concepto de la idea de hacer lo correcto, muy diferente al de la mayoría de personas. Para cuando Varg conoció a los integrantes de Old Funerals, su segunda banda, prefería escuchar Death Metal, pues lo consideraba más cool que el thrash. A pesar de ello, algunos aspectos del género no terminaban de convencerlo del todo. Uno de los álbumes que más disfrutó en esta etapa fue Altars of Madness de Morbid Angel. Varg decidió hacer la transición de Urukide a Old Funeral cuando dos de sus músicos anteriores comenzaron a pelear por una chica. Su nueva banda, integrada por músicos más serios y técnicos que los anteriores, inicialmente se llamó simplemente Funeral. Sin embargo, al enterarse de que otra agrupación tenía intenciones de robarles el nombre, decidieron añadir la palabra Old al principio, para dejar claro que ellos eran los originales. Old Funeral se convertiría en el precursor más directo tanto de Bursum como de la mítica agrupación de Black Metal, Immortal. Barg, no obstante, se sentía oprimido con todas las limitaciones y reglas de Old Funeral. Había una única manera aceptada para cantar. Las guitarras siempre debían afinarse más bajas de lo normal. Las melodías estaban totalmente prohibidas, y siempre debían intentar ser tan técnicos como sus habilidades lo permitieran. De hecho, muchos de los riffs que Barg utilizó para Bursum fueron inicialmente escritos para Old Funeral, pero sus compañeros de banda los rechazaron por considerarlos demasiado melódicos. Todo esto motivó a Vikernes a crear su propia agrupación. Él mismo comentó, La única restricción de Bursum sería que no quería sonar a Death Metal. Según Vikernes, una de las principales razones por las que el Black Metal tuvo éxito es que permitía muchas de las cosas que el Death Metal prohibía. Según sus declaraciones, a Barg nunca le gustaron ni Sodom ni Venom. De hecho, afirma que antes de la creación de Bursum, ni siquiera sabía de la existencia de esta última. Por extraño que parezca, él prefería escuchar canciones como Möschketi de Thule. En la que se percibe en cierta medida el estilo vocal que Bursum adoptaría en su etapa post prisión. Durante sus años en Old Funeral, de 1989 a 1991, parece que incluso prefería escuchar Underground House y Tecno Music antes que Death Metal. Sin embargo, también recibió gran influencia de Bathory, como lo veremos más adelante. Lo cual refuerza la idea de que Bathory cimentó las bases del Black Metal, como lo dije en mi video de quién inventó dicho género. Bursum es la palabra utilizada para referir la oscuridad en las inhóspitas tierras de Mordor, en el Señor de los Anillos. Está inscrita en el Anillo Único Forjado por Sauron. Un anillo para traernos a todos y atarnos en la oscuridad. He dicho que Bursum tenía un concepto oculto, pero es más correcto decir que era un concepto mágico, o un concepto construido sobre magia de fantasía. Todo en Bursum era fuera de este mundo, incluso el nombre. Varg eligió que aquello que los cristianos consideraban oscuridad sería la luz para él, una reacción que él mismo ha calificado de inmadura, pero que encaja a la perfección con la elección del nombre de su banda. Solo aquellos iniciados en Tolkien, en una época anterior a las películas de Peter Jackson, entenderían el significado de Bursum y su relación con el Señor de los Anillos. Solo las personas que tuvieran un interés especial en el mundo de Tolkien lo sabrían. Esto permitió a los oyentes sentirse especiales y sentir que Bursum fue hecho especialmente para ellos. Y así fue. Como vimos en el video sobre el origen de Megadeth. Una de las principales motivaciones de Mustaine para ser músico, era acostarse con el mayor número posible de chicas que la vida le ofreciera. Esta actitud, muy opuesta a la de Varg, él la detestaba por completo. Tenía una visión muy ingenua y romántica de las mujeres. Una visión casi medieval, o más bien fantástica de las mujeres. Así que no sentía nada más que desprecio por la actitud decerebrada de ser así rock and roll de los demás. En cambio, mi motivación era el deseo de experimentar con la magia y tratar de crear una realidad alternativa mediante el uso de magia. Debido a esto, Viquernes adoptó el seudónimo de Conde Greshnak, tomado del Señor de los Anillos, y utilizó una foto en la que lucía irreconocible para aparecer en su álbum debut. Tenía claro que si su público se enteraba de que Bursum era el proyecto de un adolescente cualquiera, eso arruinaría la magia. Esta es la casa donde Varg vivía cuando grabó el primer demo de Bursum. La pueden encontrar en Google Maps y escriben Bergen Lille Markvainen, y avanzan hasta el número 5. Una casa muy bonita en un país muy rico como ya sabemos, muy diferente a la mía. Por cierto, si les gustan las investigaciones que hago para los videos, recuerden que pueden donarme la cantidad que desean usando el botón de súper gracias. Todo ese dinero no lo usaré para irme a vivir a Noruega. Lo invierto en ampliar los materiales de investigación que me ayudan a crear mejores videos para todos ustedes, así que se los agradecería mucho. En diciembre de 1991, Varg llevó una cinta a un ensayo de Old Funeral y se dispuso a grabar percusiones en la batería de Padden, el baterista de esa banda. De vuelta en casa, Viquernes reprodujo el cassette y sobre él grabó las guitarras y el bajo de sus primeras composiciones de Bursum. La calidad de sonido empeoraba con cada capa añadida, pero así se hacían las cosas en aquel entonces. Viquernes seleccionó las tres canciones que mejor le quedaron, Lost Wisdom, Spell of Destruction y Channeling the Power of Souls into a New God, y con ellas formó el primer demo de Bursum. Este demo no tenía ni voz ni portada. Aún así, Varg se apresuró a mandarlo a todos los fancies metaleros que pudo alrededor del mundo, muy probablemente con el dinero de su madre. Viquernes nunca tuvo un empleo, pues ha mencionado que no quería contribuir al sistema de ninguna manera. Nunca buscó trabajo porque no quería tenerlo. Sin embargo, en 2024 aceptó que no pudo evitar contribuir de alguna manera. Durante mi negación a participar, participé de cualquier modo. Toqué música que lancé y compré comida como todos. Tuve un carro y llené ese carro con gasolina. Una copia del demo de Bursum llegó a manos de Euronimus y su compañía discográfica Death Like Silence Productions. Euronimus quedó encantado y de inmediato le ofreció a Varg lanzar un álbum de larga duración de Bursum. En enero de 1992, Viquernes inició la grabación de su álbum debut. Mientras Varg grababa su debut oficial, Euronimus quiso vender el demo de Bursum en su tienda Helvete. Para crear una portada, Viquernes corrió a su casa, fotocopió unos símbolos ocultos que encontró en un libro y le pidió a una chica local que diseñara un logo para Bursum. No tenía idea de lo que esos símbolos significaban. Solo hice una portada que él pudiera vender en su tienda. Euronimus mandó al diablo la selección de tres canciones que Varg había hecho para su demo, e incluyó todas las grabaciones que había realizado, entre ellas a Lord of the Deaths. Y Feeble Screams from Forest Unknown. Cuando Viquernes llegó al Greek Holland Sound Studio para grabar con Pitten, el técnico de sonido que se convertiría en su aliado más importante para grabar la música de Bursum, hasta su retiro del negocio, Varg no tenía mucha idea sobre cómo grabar un álbum. Sabía más de la flora y fauna de la Tierra Media de lo que sabía del mundo real. Después de jugar Middle Earth Roleplaying por años, y una de las cosas que no sabía, era que no necesitas gritar al micrófono para hacerlo sonar como si estuvieras gritando. Toqué las guitarras y grité muy fuerte, como un demente. Sí, honestamente no estaba muy feliz con el resultado, pero estaba satisfecho. Al escribir letras por primera vez, Park se preocupó, pues sintió que no tenía un mensaje real que quisiera comunicar. Todo el mensaje que quería transmitir estaba resumido en la primera letra que escribí. Feeble Screams from Forest Unknown. Eso era todo. Todo lo que tenía que decir. Gracias por escuchar a Dios. Tal y como Park menciona, esta canción contiene el mensaje principal de su obra, uno que se repetirá de diferentes maneras a lo largo de toda la discografía de Bursum. El mensaje, lleno de lamentos de añoranza, dice básicamente que hubo una época antigua que era mejor que la actual, y que hemos permitido que esa era se pierda a causa de la detestable modernidad. Enki fue un dios sumerio cuya misión principal fue crear a la humanidad. Debido a esto, siempre tuvo la inclinación de protegerla y salvarla cada vez que otros dioses como Enlil intentaban destruirla. Cuando los acadios se apropiaron de la mitología sumeria y adoptaron a los dioses Anunnaki como propios, cambiaron el nombre de Enki a Ea, el señor de la tierra. Este señor es a quien está dedicada a Ea, Lord of the Depths. ¿Pero por qué Vic Ernest escribió una canción dedicada a este dios? ¿Qué más quisiera yo? Que hubiera una razón interesante detrás de ello, pero la realidad es que Barg dice que simplemente se trata de una especie de poema que se encontró por allí y lo usó para la canción así sin más. Antes de que el álbum fuera lanzado, Euronymous cambió el título que Barg le había dado a esta canción de Ea, Lord of the Depths, por Ea, Lord of the Depths. Lo hizo porque pensó que Barg había cometido un error gramatical en la palabra Depths. Sin embargo, fue Euronymous quien estaba equivocado. Barg lo había escrito bien. Las primeras ediciones del debut de Bursum vienen impresas con el error de Euronymous. Si uno escucha Spell of Destruction y pone atención a la voz de Vic Ernest, solo se oyen gritos indescifrables a lo bestia. Pero lo que está diciendo es lo siguiente. Esas palabras no tienen un significado real. Barg las inventó completamente para simular que estaba lanzando un hechizo. Se inspiró en H.P. Lovecraft, quien también inventaba palabras similares en algunos de sus relatos. Estaba inspirado por H.P. Lovecraft. No porque hubiera leído sus historias. No lo había hecho. Sino porque estaba familiarizado con ellas por un juego de rol llamado Call of Cthulhu. Supongo que a estas alturas ya es más que evidente lo freaky que siempre ha sido Barg Vickernes, ¿verdad? Channeling the Power of Souls into a New God Es el primer track de la discografía de Bursum interpretado exclusivamente con sintetizador. La canción tiene un título bastante largo porque a Barg y a sus compañeros en Old Funeral, los que más tarde fundarían Immortal, les parecía divertido crear títulos super largos para nuevas canciones. En español, la canción se llama Canalizando el poder de las almas hacia un nuevo dios. La idea detrás de esto es que un dios solo se hace real cuando la gente cree en él. Implica que todas las cosas supuestamente sagradas son importantes solo porque la gente cree en ellas. Cuando al final de la pista, Barg dice Worship Me Adórame en español. No era para que lo adoraran a él, sino a la figura mística que quería crear del conde Grishnak. O al menos eso es lo que él dice. War se escribió como un homenaje a Bathory. Su riff principal es muy similar al de Necromancy de Bathory. En ella, Euronymous participó tocando uno de los solos de la canción. Y sus letras son una especie de celebración de la idea de morir en la guerra. Me veía a mí mismo como débil, ignorante, incluso cobarde, porque me crié en una sociedad suave y débil. Cuando crecí y como adolescente vi a niños montando triciclos, vistiendo cascos y protección para los codos y rodillas. Me impactó. Esto estaba mal. Nos estábamos degenerando hasta la muerte. Así que dame guerra, dolor y sufrimiento. Una de las ideas principales en la filosofía de Bark Vikernes es que vivimos en una falsa seguridad que nos debilita en lugar de fortalecernos. Habitamos en una sociedad donde todos los posibles peligros se han extinguido. Y el mayor riesgo que corremos es cruzar la calle sin mirar a los lados y ser atropellados. Bueno, creo que con esto queda claro que Bark nunca ha puesto un pie en Latinoamérica, ¿verdad? Canciones como The Crying Orc A Lost, Forgotten, Sad Spirit y My Journey to the Stars Tratan la misma temática que Feeble Screams from Forest Unknown Una humanidad extraviada degenerándose y cavando cada vez más profundo en la perdición. Para Bark, estas composiciones no eran solo entretenimiento, sino mi intento ingenuo de cambiar al mundo. Soluciones, pero también sentimientos de desesperanza y desesperación. Cuando Bursum salió en marzo de 1992, Euronymous vendió rápidamente 900 copias impresas. No obstante, todo el dinero se utilizó para cubrir los gastos de su tienda, y al final no quedó nada para producir más copias. Bark nunca recibió dinero por esto. Él sabía que Euronymous necesitaba desesperadamente mantener la tienda a flote, y lo entendía, pero le inquietaba que no se pudieran imprimir más copias de su álbum. Der Som Engenbar, en español, lo que una vez fue, está compuesto principalmente de música escrita desde antes de la grabación del primer álbum. La intención era que este disco funcionara como la segunda parte del debut. La portada, al igual que la del primer álbum, fue dibujada por Janike Vise Hansen, y representa el Templo de la Maldad Elemental, un sitio ficticio del juego de rol Advanced Dungeons & Dragons. La grabación de Der Som Engenbar fue apresurada, realizada en aproximadamente 24 horas debido a limitaciones financieras. Los errores de ejecución cometidos durante el proceso se dejaron en la mezcla, ya que no hubo tiempo para corregirlos. La pista Key to the Gate sugiere, prefiero ir a lo que llaman infierno que a lo que llaman paraíso. De hecho, la puerta mencionada en el título se refiere a la entrada al infierno. Barg Vickerness considera esta canción como la mejor de la faceta metalera de Bursum. Lost Wisdom acusa a los cristianos de remover la sabiduría preexistente, resaltando que existen otros caminos de pensamiento más allá del sentido común. Hamsun Rasta El español el que viajó o el que se fue, es el homenaje privado que Barg rindió a Dead de Mayhem tras su deceso. Otra de esas piezas en sintetizador que preceden la evolución musical de Bursum en álbumes posteriores. Con Snoo Microcosmos Stein Que se traduce como invierte el signo del microcosmos. Barg sugiere que tomemos este mundo y lo volteemos de cabeza. Este es un fragmento de su letra. Odio este bosque, donde ningún peligro amenaza, sin lobos, sin osos, ningún troll, respirar sin espíritus malignos, nada. Solo yo y la noche, una noche viajaré al infierno. En el verano de 1992, Vickerness vivía aquí, en el número 45 de Ibsens Gate en Bergen. También, preocupado porque su álbum debut no se reimprimía y su segundo álbum ni siquiera había sido lanzado, Barg escribió y grabó, Beasley C. Tarus, en tres semanas. Este álbum se titula Si la luz nos lleva, haciendo referencia con la luz a la vida cómoda que la sociedad ha creado. Vickerness afirma, Si eso es la luz y la vida, prefiero la muerte, la oscuridad, bursum. La música de esta entrega es más simple, enfocada en la atmósfera más que en la complejidad, con pistas de una duración más prolongada. Barg consideraba que esta nueva música era diferente, lo cual le agradó, pues no quería que sus composiciones fueran comunes. Para él, la palabra común en esta sociedad es sinónimo de debilidad y cobardía. Rechacé activa intencionalmente cualquier tipo de educación musical. Si quieres hacer algo original, puedes estar mejor sin esa educación. De hecho, te beneficias de no tener educación musical. Las letras de Deason Engambar, la composición introductoria del álbum, rezan. Entre los arbustos, mirábamos a aquellos que nos recordaban otros tiempos, y dijeron que la esperanza se había ido para siempre. Lo que una vez fue, ahora se ha ido. Se ha ido para siempre. No estamos muriendo. En realidad nunca hemos vivido. Personalmente, aunque hasta cierto punto comparto varios pilares de la filosofía de Viquernes, no puedo evitar pensar que idealizó las épocas antiguas en gran medida por la imagen que los juegos de rol, a los que estaba acostumbrado, le transmitieron de ellas. El desprecio de Barg por el orden bajo el que se rige la sociedad actual quedó plasmado en las líricas de Beasley Cetarus. Con este álbum, Barg utilizó por primera vez una ilustración de Theodor Kittlesen, un magnífico artista noruego que creó una serie de dibujos titulada Muerte Negra. Barg eligió esta serie porque ve al cristianismo como la causa del colapso de Europa, y lo describe como la muerte negra espiritual. Mientras grababa Beasley Cetarus, Miquernes también grabó un mini LP, Aske. Este trabajo formaba parte de un plan elaborado con el propósito de crear su propia compañía discográfica, dado que Euronymous seguía fallando en lanzar más copias del álbum debut. Además, Miquernes empezó a tomar con mayor seriedad la idea de hacer presentaciones en vivo con Bursum. No obstante, pronto abandonó esta idea, tras algunas pruebas con otros músicos. En este punto de la historia ocurrieron muchos de los eventos que se han convertido en leyendas representativas de los orígenes del black metal noruego. Sin embargo, solo contaré los detalles relevantes para la historia de Bursum en concreto. De no ser así, este video terminaría durando 3 horas con 44 segundos. Así que si les gustaría que en el futuro haga más videos profundizando en esos eventos, con detalles que nunca se han mencionado en YouTube, háganmelo saber en los comentarios y voten con un like para saber que la idea les parece interesante. En enero de 1993, Barbie Kearns fue arrestado por primera vez, tras revelar detalles sobre la quema de iglesias en una entrevista para el periódico Bergenstiedenda. Este evento frustró sus planes de lanzar Asuka bajo una compañía propia. Sin embargo, la policía lo liberó al mes siguiente. Durante esa entrevista, Varga accedió a que se le mencionara solo bajo su seudónimo, Conde Grishnak. No obstante, el periódico publicó su nombre real, Cristian, derivado del griego Christos, que significa Cristo. Esto enfureció a Vikernes. Habían destruido el anonimato de Bursum y además lo habían puesto en ridículo. Fue en ese momento cuando Cristian Hizo todos los trámites necesarios para cambiar su nombre oficialmente a Varg. Por estas fechas, Vikernes empezó a detestar la escena del black metal que él mismo había contribuido a crear en Noruega. Las nuevas bandas hicieron que el black metal se convirtiera en parte del mundo moderno. En lugar de rebelarse contra él, como deberían haber hecho. Quizás se sintieron atraídas porque la magia funcionó, porque era algo especial. No sé. Solo sé que no aprecio en lo que se han convertido. Simplemente otra subcultura poco imaginativa de sexo y rock and roll. Y parte del mundo moderno. Se han convertido en parte del pan y circo de los opresores. Se han convertido en parte del problema. En medio de tanta negatividad surgió una excelente noticia. Un grupo de distribuidores profesionales de Oslo se acercó a Auronimus para ofrecerle imprimir y distribuir los álbumes de Bursum, aún bajo el sello de Death Like Silence Productions. El trato se concretó rápidamente y durante marzo y abril de 1993, Voices of Wonder imprimió y distribuyó el álbum de Booth de Bursum, así como el mini LP Ask. No obstante, todo se fue al garete unos meses más tarde, cuando la prensa empezó a tildar a Barg de... Nadie en la industria quería trabajar con él y la distribución de sus álbumes se detuvo. Por fortuna, una mujer germano-italiana, cuyo nombre desconozco, emergió entonces al rescate. Con el único propósito de lanzar los álbumes de Barg, fundó Misanthropy Records. Gracias a su apoyo, al fin pudieron ser lanzados The Asom Enganbar en agosto de 1993 y Beasley Cetarus en abril de 1994. Como hemos visto, Barg consideraba que el black metal se había convertido en una parodia de lo que originalmente intentaba hacer. Esto lo motivó a distanciarse de la escena tanto como pudiera. Cuando en marzo de 1993 regresó al estudio para grabar Philosophem, estaba decidido a que este álbum no fuera parte de una tendencia. Hice ese álbum como si fuera de anti-black metal, porque el black metal se había vuelto una nueva tendencia, y yo no tenía intención de formar parte de eso. La siguiente cita muestra el impacto que la decepción tuvo en Viquernes durante 1993. La magia que quería crear con Bursum era necesaria solo porque no estaba satisfecho con el mundo real. No había aventuras, ni miedo, ni trolls, ni dragones, ni criaturas no muertas, sin magia. Entonces pensé que tenía que crear la magia yo mismo. Fue muy triste ver que esta magia se arruinó, o al menos se redujo en 1993, cuando los medios comenzaron a escribir sobre ello, y muchas antiguas bandas de country, rock y death metal en Noruega, de repente se tiñeron el cabello de negro, comenzaron a usar corpse paint y tocar black metal. Buscaban hacerse famosos, ganar dinero y echar un polvo, y no les interesaba cambiar el mundo. No parecían pensar en magia, eso es seguro. En su afán por ser diferente, Viquernes utilizó el estéreo de su hermano como amplificador de guitarra para grabar su cuarto álbum. Le pidió a Pitten, el técnico de sonido, que le diera el peor headset que tuviera para usarlo al cantar. Surgió así Philosophem, el álbum más sucio de Bursum, y curiosamente, también el más vendido. Aunque Dunkelheit no vería la luz pública hasta enero de 1996, esta canción había sido escrita desde 1991. De hecho, fue la primera que Viquernes compuso para Bursum. Esta pista habla de la importancia de la oscuridad en la vida, y sobre el poder de la noche para darle un nuevo significado al mundo. Je Soutin, en español La Muerte de Jesucristo, tiene la intención de mostrar cómo este personaje se transformó en una fuerza destructiva a través del cristianismo. Barg menciona que compuso esta pieza por accidente cuando trataba de recordar cómo se tocaba Spell of Destruction en guitarra. A decir verdad, esta era una de las maneras más efectivas en que hacía riffs para nuevas canciones. Intentaba tocar riffs de composiciones anteriores que había olvidado, y mientras lo hacía, terminaba tocándolos de otro modo, creando así un riff nuevo. Por cierto, en 2024, Barg reconoció que no recuerda cómo tocar ni el 10% de los riffs de Bursum. He Ablike the Touched at the Firmaments tiene una letra muy poética basada en el final de la vida, y considero que es una de las mejores que Barg ha escrito, aunque es necesario mencionar que está fuertemente inspirada por un poema de Tolkien, recitado por Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos. Me pregunto cómo será el invierno con un manantial que nunca veré. Me pregunto cómo será la noche con un día que nunca veré. Me pregunto cómo será la vida con una luz que nunca veré. Me pregunto cómo será la vida con un dolor que dura eternamente. En cada noche hay un negro diferente. En cada noche desearía estar de vuelta, hasta el momento en que monte, a través de los bosques de antaño. Al igual que Tomhead en el álbum anterior, fue improvisada por Barg en el estudio mientras esperaba que Pitten terminara ciertas tareas técnicas. Barg considera que estos dos temas son de los mejores de toda su carrera. Con esto concluimos la discusión sobre las grabaciones pre-prisión de Barg. Antes de cerrar esta etapa, les dejo una cita de Viquernes que ayuda a comprender mejor el sentido que estos primeros trabajos tuvieron para él. Nunca leí ningún libro sobre el satanismo oculto, por lo que aquellos que creen que fui influenciado por el satanismo están simple y obviamente equivocados. Me llamé satanista en un corto periodo en 1992, pero nunca lo fui. Solo utilicé el término para provocar y subrayar mi hostilidad hacia el cristianismo, y para enfatizar la necesidad de oscuridad en el mundo, ya que demasiada luz no ilumina nuestros caminos ni nos calienta, solo nos ciega y quema, como se indica claramente en los álbumes Beasley C. Tarus y Philosophem. Durante el tiempo que Barg sirvió en prisión por el crimen de Euronimus, rara vez tenía acceso a instrumentos musicales. Solo de vez en cuando conseguía una guitarra acústica, y en contadas ocasiones tenía la suerte de disponer de un sintetizador. Bajo estas circunstancias tan precarias, Viquernes creó Dirty Baldrush. El proceso de escritura y grabación de este álbum estuvo plagado de interrupciones, dado que el procesador musical que Barg utilizaba le era frecuentemente confiscado. En varias ocasiones, las autoridades de la prisión lo obligaban a elegir entre conservar el sintetizador o la computadora en la que escribía sus libros. Cabe destacar que en algunas prisiones, Viquernes no tuvo medios para escuchar música durante años, pues esta práctica se consideraba ilegal. De hecho, no escuchó The Mysteries Dome Satanás, el álbum en el que participó como bajista de Mayhem, hasta seis años después de su lanzamiento en mayo de 1994, el mismo mes en que fue declarado culpable de extinguir la vida de Euronimus. Respecto al debut de Mayhem, Viquernes opina que las vocales de Attila arruinan el álbum, aunque menciona que tuvo la oportunidad de conocerlo después de salir de prisión y le pareció una persona agradable. Parte de la música que escuchamos en The Oldy Baldrush fue compuesta por Barg en guitarra antes de su arresto. Aunque este es el primer álbum de Bursun completamente instrumental y grabado con sintetizador, hay una temática detrás de las pistas. Según su autor, representa la cristiandad destruyendo Europa, pero también la idea de volver a las raíces para sanar. Dirty Baldrush fue lanzado en octubre de 1997 por Misanthropy Records. Su portada fue pintada por la esposa de Fenris, el baterista de Dark Throne, y el tema de Balfour Baldrush, una reinterpretación de la melodía principal de Gizze Duh. Es el track favorito de Barg en este álbum. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. Hishkelf, también grabado en prisión, fue creado en solo dos semanas, bajo una intensa presión por terminarlo antes de perder el acceso a los materiales necesarios. Con una temática mitológica, el álbum se destaca por su profundidad atmosférica. Lanzado en abril de 1999 por Misanthropy Records, Hishkelf no pudo ser escuchado nuevamente por Bikernes hasta varios años después de su finalización. Estos dos álbumes, Dirty Baldrush y Hishkelf, constituyen la obra de Bursum durante el tiempo que Bikernes sirvió en prisión. Ambos fueron hechos tan rápido que apenas tuve tiempo para sentir nada. Cuando salió de la cárcel en 2009, Bikernes descubrió que Misanthropy Records había dejado de operar nueve años atrás. Sin embargo, una nueva compañía, Bileback Productions, le ofreció un contrato para futuras producciones que él aceptó con entusiasmo. Tras años sin práctica, Barg había perdido toda su habilidad y resistencia física para tocar la batería. Aunque intentó ponerse en forma con el instrumento en casa, nunca logró restablecer la estamina necesaria para tocar durante largos periodos. A pesar de todo, Bikernes estaba decidido a demostrarle al mundo que su tiempo en prisión no lo había quebrantado. Estaba listo para volver a lanzar un nuevo trabajo empapado de sus raíces metaleras. Bikernes planeaba titular su nuevo álbum El Dios Blanco Y creo que es evidente para todos aquí por qué ese nombre era problemático viniendo de alguien como él. Los distribuidores lo convencieron de cambiarlo y así surgió el nombre Belus, que es una reconstrucción del nombre Baldr. Belus es una mezcla de música que Barg había escrito antes de ir a prisión, un poco de lo que compuso con guitarra acústica en las pocas oportunidades que tuvo en la cárcel y nueva música creada tras su liberación. Por ejemplo, el riff inicial de Belus Dead es una idea que Barg escribió desde la era de Urukai. Como Bikernes ya no podía tocar la batería de sus nuevas canciones de principio a fin, lo hizo en segmentos, que luego recortó y pegó en edición para lograr una interpretación continua. Este método se utilizó para grabar todos los álbumes de Bursum posprisión. Durante la creación de Belus, Barg ya residía en Francia, pero en su loca cabeza insistía en grabar en el mismo estudio de siempre en Noruega y con Pete en el mismo técnico de sonido. Para ello condujo aproximadamente 2.000 kilómetros hasta Noruega, un viaje durante el cual incluso sufrió un accidente de tráfico en el que su vehículo volcó. Milagrosamente no resultó herido de gravedad. Bikernes justificó su insistencia en grabar en Noruega simplemente diciendo No me gusta el cambio. Fallen, a diferencia de Belus, fue creado completamente después de la liberación de prisión de Bikernes. Este álbum contiene letras interesantes como las de la canción Valen, que presenta la muerte como una llave capaz de resolver los enigmas del mundo. Fallen se escribió por completo en Francia, pero creo que ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? Otra vez el pinche loco se lo fue a grabar hasta Noruega con Pitten. Jai Faller, una pieza adornada con una bella letra impregnada de bosques y fría naturaleza, demuestra como la escritura de libros ayudó a Bikernes a mejorar notablemente las letras de sus canciones. La portada de Fallen está tomada del cuadro elegía de 1899, obra del pintor francés William Adolphe Birgerud. En diciembre de 2011, Bursum lanzó From the Depths of Darkness, una obra que permitió a Bikernes relanzar algunos de los temas más representativos de su primera etapa musical, pero esta vez corrigiendo los errores de ejecución cometidos en 1992. Pude mejorar lo que había hecho pobremente y finalmente escuchar mis canciones sin el molesto sentimiento de esto pudo haber sido mejor. Entre las pistas contenidas en este álbum se encuentran Spell of Destruction, A Lord of the Depths y Feeble Scripts from Forest Unknown. Unskiptar, que significa metamorfosis en español, era considerado el último álbum metalero de Bursum hasta la sorpresa que dio en 2024 con The Land of Thule. Y adivinen qué, otra vez fue escrito en Francia pero grabado en Noruega. de hecho, la razón por la que Varg dejó de hacer álbumes de este estilo fue que Pete, en su técnico de sonido de toda la vida, se retiró tentativamente después de finalizar Omshkiptar. Varg comentó al respecto, no me gusta el cambio. La canción favorita de Varg en este álbum es Alpha Dance. La portada de Omshkiptar está tomada del cuadro Noct del pintor noruego Peter Nicolai Abo. La música que Bursum lanzó entre 2013 y 2023 se clasifica enteramente dentro de los géneros Ambient y Dungeon Synth. La mayoría de estas composiciones tienen un estilo similar al de una banda sonora de una película pues fueron creadas con esa intención. Por ejemplo, Shol Estanman y Beshtan lanzado en mayo de 2013 fue creado para musicalizar la película Four Birds producida y dirigida por la esposa de Viquernes. The Ways of Your lanzado en junio de 2014 fue escrito para usarse como música de fondo en los videos que Varg subía a su ahora extinto canal de YouTube. Lo mismo ocurre con la música incluida en Thulean Mysteries. Aunque este álbum fue lanzado en 2020 sus canciones fueron compuestas por Varg durante los años de su canal en YouTube nunca tuvo la intención de que estas piezas se convirtieran en un álbum de Bursum. La pérdida de su canal de YouTube en junio de 2019 fue un duro golpe para Viquernes. Incluso dejó de escribir música por años tras este evento. Perdió más de 800 videos y según sus propias declaraciones ya no tuvo incentivos para seguir componiendo. Honestamente fue muy desmotivador. Tenía 280 mil suscriptores, más de 800 videos. Todo lo que dije fue escuchado por muchos y todo fue removido con un simple clic. Finalmente, Thulean Mysteries fue lanzado como banda sonora del juego de rol creado por Varg Viquernes, Mythic Fantasy Role Playing Game, Mifarog. A veces digo en broma que Mifarog es el RPG de Bursum, pero también se puede decir que Bursum es la banda de Mifarog. Una de las piezas más interesantes en Thulean Mysteries es Halo The Insire. Escrita por Varg apenas 10 minutos después de tener por primera vez una lira en sus manos. Con solo 94 segundos de duración, Varg la considera la mejor composición de todo Bursum. Piensa que la escribió tan fácilmente porque ya lo había hecho en una vida pasada. Probablemente nunca creé nada, solo recordé música que ya había hecho en una vida pasada o música que ya había oído en una vida pasada. No hay nada nuevo, solo lo que ha sido olvidado. Somos en realidad antepasados que vuelven. Somos nuestros ancestros y seremos nuestros descendientes también. Estas palabras reflejan la filosofía de Varg de que la muerte no es una salida de este mundo, sino solo un cambio de cuerpo. Lo único que podemos hacer es cambiar al mundo en el que vivimos y por supuesto, eso empieza por cambiarte a ti mismo. Esa siempre fue la mayor intención detrás de Bursum, cambiar al mundo, el deseo de un joven insatisfecho con la realidad. Bursum fue un intento de crear un pasado imaginario, un mundo de fantasía que a su vez se basaba en nuestro pasado pagano. Bursum en sí mismo era un hechizo. Las canciones eran hechizos y los álbumes estaban arreglados de una manera especial para que los hechizos funcionaran. Bursum no estaba pensado para espectáculos en vivo, sino que debía escucharse por la noche, cuando los rayos del sol no podían vaporizar el poder de la magia y cuando el oyente estaba solo, preferiblemente en su cama yendo a dormir. De una manera u otra, Varg logró transmitir su magia al mundo a través de su increíble música. y las letras contenidas en ella, siempre con un toque de profundo dolor y desesperanza. El dolor de Bursum, por extraño que pueda sonar, proviene en parte de un gran vacío que se creó en mí cuando los chicos con los que solía jugar rol dejaron de hacerlo. Todo lo que quedó en mi vida cuando eso pasó fue la guitarra. La guitarra era mi último escape de la realidad. Este video es mi homenaje a Bursum pero también una invitación a que escuchen su más reciente lanzamiento The Land of Thule que fue publicado en YouTube hace apenas unas semanas y que sorprendentemente tiene grandes tintes de post-black metal. Se los dejo aquí. Si este video les gustó no olviden dejar su like y suscribirse. Agradezco su atención y recuerden Agradezco su atención Agradezco su atención Agradezco su atención